Esta conferencia comenzará a grabarse. Posteriormente instalamos dos elevadores aquí en la parte céntrica de Querétaro, frente a la dependencia de gobierno, si no mal recuerdo, es la de donde se tramitan las licencias vehiculares y demás. Frente a un edificio nuevo, instalamos dos elevadores. También ahí en la planta de Samsung modernizamos, hay dos equipos montacarga. Y estamos por concluir una reparación de dos elevadores en Playa del Carmen. Ahí nos apoyó un ingeniero perito de la revisión, el ingeniero Raimundo Rasgado, del CIME en la Ciudad de México. ...de Mario. Una pequeña reseña histórica. Vamos a ver los tipos de elevadores. Son realmente muy extensos en cuestiones de cómo clasificarlos. Y ahorita vamos a ver cuáles son las formas de clasificarlos. La estructura de un elevador, cómo se compone. Las normas actualmente en México, las normas mexicanas, una norma europea que también está por ahí muy fuerte a nivel global por la parte de instalación y en la parte de construcción de los elevadores. También el tema de mantenimiento, por ahí unos puntos que tienen que ver con la seguridad para el servicio de los elevadores. Los procedimientos que nosotros hacemos para ingresar de forma segura al pozo, al copete. Igual, bueno, ahorita vamos a ver a qué me refiero para los que son nuevos en el tema. Posteriormente, el método de mantenimiento que nosotros empleamos para darle un servicio completo al elevador para que no se nos escape. Y los procedimientos para el rescate de las personas que llegan a caerse atrapadas. Hay marqueros, los tipos de elevadores, un cuarto de máquinas en cuarto. Si tenemos oportunidad, tenemos algún otro tipo de rescate para elevadores diferentes a los que menciono. Y en la parte de reparación, aquí es más amplio. Realmente, en cuestiones de reparación, hay un sinnúmero de situaciones por las que nos llaman para hacer las reparaciones. Hay un sinnúmero de situaciones para cuando ya hay una reparación programada. Menciono las más... Principales, o las más comunes, en cuestión de reparación. Y al final, una exposición de unas fotografías que en la trayectoria, pocas fotografías que hay más. Pero en donde vemos las condiciones inseguras que hemos encontrado en los elevadores, incluso considerados como equipos nuevos. Y bueno, ese es el temario. Y pues vamos a comenzar. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, por el momento. Si no, pues seguimos. Es una pequeña reseña, una introducción, ¿no? De la historia de los elevadores. Realmente es de mucho tiempo. Incluso hasta los egipcios movían sus cargas de algún tipo de sistema de poleas. El más próximo, por ahí, está marcado con marquín. Y bueno, pues, con una base de poleas. Tornillos. Posteriormente, en 1793. De cabina mediante un mecanismo a tornillo. Actualmente, pues, hemos llegado a encontrarnos con esos elevadores. No son muy comunes, pero existen, ¿no? Como en el caso de los elevadores a auxillo. Para 1851, otro personaje. Otro personaje arma el primer ascensor hidráulico con tracción a máquina de vapor. Después, en 1851, Waterman armó una plataforma y un cable para mover mercancías. Y bueno, de ahí nos pasamos a la persona más popular, ¿no? En el tema de los elevadores. Felicia Otis. Pues, que bueno, hablando de marcas, él es el que, bueno, de la marca Otis, ¿no? Las más reconocidas a nivel mundial, ¿no? No debería decir esto, ¿no? Es competencia final, ¿no? Pero bueno, ahí está la reseña, ¿no? A él se le debe el diseño ya más seguro del sistema de elevadores. Arma un sistema que a la fecha se usa para asegurar la caída, para evitar de que las cajas, las cabinas no tengan ese desplome. Y bueno, ya por último, la instalación del primer elevador en Nueva York, en 1857. Y para 1957, 100 años después, se aplica un sistema de puertas automáticas. Pues, basándose en esa primera, en la primera aplicación de puertas automáticas, actualmente, pues, bueno, ya tenemos elevadores con ese sistema, ¿no? Pues, bueno, seguimos. Metiéndonos ya en el tema, pues, comenzamos, ¿no? Como el primer, el primer tema, el primer punto, vemos los tipos de elevadores, ¿no? Que tenemos hoy en día, que hoy en día nos hemos encontrado en campo. Los tipos de elevadores por su tracción, por su forma de, o quién nos mueve, están los elevadores de tracción mecánica. Un gran número de equipos, actualmente en el mundo, son movidos por este tipo de sistema, ¿no? Los elevadores hidráulicos, los hidráulicos, a diferencia de los mecánicos, tienen un limitante. El hidráulico, como es movido a pistón, el número de pisos es limitado para poder tener un equipo mayor a, incluso, cuatro niveles, de 2.5 metros cada nivel. Es posible, se dificulta más, mayor a, a cinco pisos, los elevadores pasan a, a condicionarse a que sean de tracción mecánica. Un motor, un, un motor a base de, de, un tornillo sin fin, de corona sin fin, con, 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 con una polea tractora, ¿no? Y, eh, está el, el otro tipo de, de elevadores, que es tracción a tornillo, como les comentaba hace un momento, con, con, con el, la reseña histórica. Actualmente se siguen encontrando, eh, no, no, no tengo el dato si, si se siguen fabricando, en lo personal, en, 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 en la parte de nuestra fabricación, no, no, no tenemos ese tipo de, de, de equipos para, para instalación nueva, ¿no? Al final, eh, si hemos encontrado, pero es, es cuestión de, de, pues, carma, ¿no? No, de, para ese tipo de, de atracción de elevadores. Posteriormente, eh, tenemos los tipos de elevadores por la ubicación de su máquina. Hay, eh, elevadores con, con cuarto de máquina, y, elevadores, eh, sin cuarto de máquina. La ventaja de los elevadores, eh, sin cuarto de máquina es, en la parte de arquitectura, se les, eh, hay una, eh, una facilidad más para, para que pueda, eh, el edificio tener otra, otra forma, que no se vea el, el, el espacio, el, el cuadro para, donde normalmente se ubica, eh, la máquina del elevador, o los elevadores, el sin cuarto de máquinas ofrece ese, esa ventaja de que no hay un, un cuarto en la parte superior de los edificios. Eh, y, bueno, tiene sus, sus, sus ventajas en la parte arquitectónica, en la parte, eh, eh, operacional para el técnico. Eh, nosotros, se nos facilita más, eh, los equipos con cuarto de máquina en cuestión de reparación, en cuestión de, de algún tipo de, eh, de servicio que se les pueda, eh, vender, ¿no? Igual, eh, por ahí hicieron el comentario, si, que no se escuchaba bien, no sé si me puedan confirmar, si, si ya, eh, hablé más fuerte, o ya, o ya se corrigió el audio. Perfecto. Bueno, seguimos. Eh, seguimos con los tipos de elevadores. Ahora, eh, vemos que podemos encontrar los tipos de elevadores por suizaje. Eh, existen elevadores que le llamamos tiro uno a uno, en donde la cabina es, eh, 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 en la cabina tenemos las anclas, las anclas de sujeción de las, de las puertas, de, perdón, de, 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 de toda la cabina. Tenemos ahí las, eh, las anclas, un punto fijo. Del otro extremo, eh, sube hacia, eh, la polea tractora, baja hacia el contrapeso. Ahorita lo, lo vemos, este, en la parte de, 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 de la estructura. Eh, y igual llega a otro punto fijo, ¿no? Entonces tenemos un tiro uno a uno, en donde solamente la polea, eh, de tracción es la que tenemos para mover el, el equipo. Y, y, bueno, eh, los puntos fijos se encuentran tanto en cabina y en contrapeso. Posteriormente, encontramos los elevadores, eh, tiro dos a uno, en donde ya tenemos polea en la cabina. Eh, tenemos, eh, polea en, en el contrapeso. Eh, la ventaja de, de ese tipo de, eh, de, de izaje en los elevadores es de que nos va a disminuir, eh, la, la carga que va a soportar la polea tractora, ¿no? Esto es, en, en un tiro uno a uno, si yo tengo una carga para, para mil kilos, eh, con la misma máquina, si lo, si lo manejamos a tiro dos a uno, eh, esos mil kilos se van a convertir para la máquina en, en 500 kilos. Y, 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 bueno, hay, hay, hay más, hay más, eh, formas de, 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 de armar las, las, los tiros como, pues, como nos dé la imaginación, eh, el, al final del principio es como el principio prácticamente de las poleas, de, de, de cómo izar con poleas. Y, y, y puede ser tiro tres a uno, cuatro a uno, y, bueno, ahí va, no, va a llegar un limitante, ¿no? En cuestión de, eh, al final vamos a ocupar más cable, cable tractor, y, y no vamos a tener forma ya de, este, de, de soportar el peso por cable, eh, pero bueno, los más comunes son estos dos, tiro uno a uno y dos a uno para, para los tipos de elevadores por, por, por el, la forma de izaje. Otro tipo de, de, de clasificaciones que podemos encontrar, eh, están los hidráulicos con pistón de efecto simple, los hidráulicos con pistón de, de, de doble efecto, los hidráulicos, eh, y mecánicos con soporte de rieles cantilever, esto es, eh, los, los rieles se encuentran, eh, soportados en una, en una sola, eh, estructura, o sobre un muro, eh, están los hidráulicos articulados, están los, eh, los mecánicos de polipasto que son exclusivos para, para carga de mercancía, aunque también nos hemos encontrado en el, en el mercado donde utilizan polipastos para, eh, pues para uso de, de personas, así es en donde tenemos que empezar allá, a, a regular esa parte, ¿no? Bueno, existen otro tipo de clasificaciones que son los, eh, de, de tracción mecánica con, con bandas tractoras, eh, eh, actualmente, eh, Otis, eh, es quien ha, ha, ha instalado mucho, es, mucho ese tipo de, de elevadores con bandas tractoras, y, eh, de, de, de tracción mecánica con cables con recubrimiento, igual es un, es un, eh, tipo de tracción con cables de acero, la diferencia es de que tienen un recubrimiento, eh, y, y, bueno, tienen igual sus ventajas, eh, según algunos, eh, algunos instaladores, algunas marcas de elevadores que disminuyen los, los, los ruidos en el recorrido, eh, pues tengo mis, mis, mis reservas sobre ese tema, eh, pero, bueno, es el, 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 el tipo de, eh, de clasificación, eh, y, bueno, están por su tipo de control, frenado a contactores, frenados a contactores, eh, han, han sido, han ido disminuyendo, aunque hay, hay muchos todavía en campo, y, y se han reemplazado por el tipo de frecuencia, frenado con un variador, esto es, los elevadores tienen un mejor confort, en el, eh, en la desaceleración, y en la aceleración, y, bueno, las ventajas que, que nos ayudan a, a ahorro de energía eléctrica, ¿no? Igual, si tienen alguna duda, los, los escucho. Aquí tenemos un, un ejemplo de, eh, la primera parte de, 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 qué es lo que encontramos en, en los, en un elevador, eh, en un elevador, por ahí no, 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 no lo, no la noté, eh, pero, pero, bueno, en un elevador siempre vamos a encontrar un, un cuarto de máquinas, o, o no, como en el caso de los sin cuartos de máquinas, eh, vamos a encontrar un cubo, vamos a encontrar una fosa, vamos a encontrar, eh, puertas de, 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 de acceso, eh, y, bueno, aquí es la parte superior, cuando hay cuartos de máquinas, en donde vamos a encontrar siempre un motor, puede ser un motor síncrono, eh, un motor asíncrono, dependiendo del, del tipo de tecnología, actualmente la, la tecnología que, que se ha ido cambiando, se ha movido al, al tipo de motor síncrono, con, con imanes permanentes, eh, y en su mayoría, en todos, todos los, los equipos, eh, de, de línea han sido, eh, desplazados, este, eh, hacia, hacia, hacia motores síncronos de, de imanes permanentes. Eh, tenemos la, la parte de la bancada, en donde va a descansar nuestro motor, entre el, el motor y la, y la bancada, eh, espero que, que se visualice, pero bueno, entre, entre la bancada, marcada con el número dos y el motor, normalmente se colocan unos neoprenos para, para evitar, eh, eh, vibraciones. Y bueno, ese es el, 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 el adicional que, que podría estar entre, entre esos dos. Eh, nos encontramos también al gobernador de velocidad, ese gobernador de velocidad junto con un, el mecanismo que, eh, que puede encontrarse en la parte de la cabina, nos va a ayudar a evitar alguna, 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 alguna caída, eh, alguna caída de la cabina, eh, nos encontramos con el gabinete de control, en donde vamos a encontrar el CPU, vamos a encontrar el variador, si es el caso, vamos a encontrar, eh, botoneras para, para manejo, eh, eh, por parte del, eh, por parte del técnico de servicio, eh, y bueno, en el número cinco tenemos las anclas, esas anclas son las que, eh, son los puntos fijos de los cables tractores o de las bandas tractoras, si, si es el caso de elevadores con bandas tractoras. Eh, posteriormente nos encontramos con, eh, la estructura en la parte electrónica de, de los elevadores, eh, aquí es un poquito más, más técnico, en, en, en esta parte electrónica nos vamos a encontrar con, eh, un variador de voltaje, si fuera el caso, eh, en el caso de que, de que no haya variador de voltaje, nos vamos a encontrar con, con un, eh, sistema de, de par de arranque a contactores, eh, nos podemos encontrar con un CPU, cuando hay un CPU, normalmente hay un variador, también hay casos en, en los que no, pero actualmente, se, se, se van, eh, se van de la mano. Nos vamos a encontrar con botoneras de piso, en, en, en su mayoría, en, en los elevadores de línea, nos vamos a encontrar con las botoneras de cabina, las tarjetas de enlace de cabina, que, que son las, las tarjetas que comunican, la, o que, eh, envían la información hacia el CPU, eh, información como, como las llamadas de, 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 de la cabina, como el display, eh, que, el display es la, 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 la posición, o más bien, eh, manda la posición en, en, en donde se encuentra el elevador, eh, eh, manda señales como, eh, las señales de nivel de piso, manda señales como, eh, las que, eh, para evitar de que el elevador, eh, se pase de nivel, y, y otras tantas, ¿no? Este, la señal del, del pesador, de una báscula que tiene en la parte inferior. Eh, nos encontramos también con el control de puertas, en el caso de que sean elevadores con, con puertas automáticas. Aquí en el control de puertas podemos encontrarnos con, con controles, eh, integrales. Esto es, eh, dentro del mismo control, vamos a tener un, una tarjeta con un, un sistema de, de varias, eh, de variador de voltaje. Esto es un, 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 un P3F. Y, eh, una interfaz, eh, de soporte técnico, eh, está marcado con el número 9, eh, en donde el soporte técnico, eh, revisa fallas, revisa alguna, eh, alguna parte que, que, que requiera modificarse, eh, del elevador. Eh, por ahí me, me, me salte el 7 y el 8, que es, eh, perdón, el 6 y el 7, que es el encoder, el encoder, el encoder, que va, eh, normalmente, mecánicamente conectado al, al motor, para que nos mande señal, eh, de la posición en la que se encuentra el, el motor. Y la tarjeta de comunicación del encoder. Esa tarjeta de comunicación del encoder, como, como, eh, forma, eh, es una tarjeta que nos permite, eh, que el motor, o más, perdón, el CPU, entienda, o, o se comunique con, con la posición que tiene ese dispositivo, ¿no? Eh, pero bueno, esa, esa es la parte estructural, en, 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 en la parte electrónica, para, para elevadores, eh, de línea, para elevadores en los que, eh, ya, ya se aplican las normas que vamos a ver a continuación también. Igual, eh, si tienen alguna, alguna, alguna duda, eh, seguimos, este, respondemos y nos seguimos. Bueno, pues, realmente tenemos, eh, la, la forma de, de, de estructurar, eh, los elevadores en, en las seguridades. Entonces, aquí es un, un tema muy importante. ¿Por qué? Porque, aquí estamos, eh, suponiendo que, que la mayoría de los elevadores en el mercado ya, 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 ya cuenta con seguridades en las que garantice la, la operación, la operación, la operatividad del elevador hacia el usuario final. Eh, eh, y bueno, en la parte, cuando son elevadores con cuarto de máquina, o sin cuarto de máquina incluso, eh, eh, voy a, a tener, eh, un botón de paro de, en, en, en el gabinete, un paro de emergencia. Eh, en el gabinete lo podemos encontrar con cuarto de máquina, sin cuarto de máquina también en la parte, eh, superior. Eh, preguntan, ¿la báscula es para controlar sobrepeso y se para en caso de sobrecarga? Eh, la báscula, lo que nos va a, eh, a hacer ese sistema es, es para evitar de que el elevador se mueva ante una, a, ante una condición de sobrecarga en cabina. Esto es, el, eh, normalmente en condiciones normales, la báscula se calibra para la capacidad que debe soportar el motor y se maneja a un 80% de su capacidad de carga, del 70 a 80%. Ese sistema, eh, el, 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 el sistema lo que hace detecta sobrepeso mediante un, ya sea, eh, puede ser un, un, un pesador mecánico, un, un pesador electrónico, una báscula, detecta, mmm, una carga del 80%, emite una alarma, y, y esa alarma indica que, le indica al usuario que tiene que, que, que bajar, ¿no? Que una persona tiene que bajar para que se pueda ir el elevador, caso contrario, hasta que, eh, hasta que no, no, este, simplemente no, no se va a mover, ¿no? Si, 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 la carga, eh, rebasada del, del 80%, hay sistemas en los cuales, eh, se pueden dar aviso, esto es, el, el, el pesador tiene, tiene tres formas de, de leer, esto es, eh, eh, que suben los usuarios y mandan señales de que el elevador puede ser operable, manda una segunda señal si el elevador ya está en carga completa o manda una tercera señal en el caso de que ya el elevador deje las puertas abiertas, que es la condición natural que debe tener el sistema para que una persona salga y pueda moverse el elevador. No sé si contesté la pregunta, si quedó despejado el comentario o la pregunta, si no, seguimos. Bien, el interruptor de gobernador de velocidad, perdón, en la seguridad vamos a tener el botón de paro de emergencia en gabinetes, si es el caso de elevadores con cuartos de máquina. Vamos a tener en el freno, no sé si se pueda visualizar el cursor, no lo sé. En la parte que dice número 2, por ahí se alcanza a ver un rectángulo, para esa máquina son las balatas del freno. En la parte interna se encuentran unos microinterruptores. Esos microinterruptores me condicionan para que mientras el elevador está detenido, los interruptores están normalmente cerrados, dependiendo también de la marca, pero son normalmente cerrados en su mayoría. Y le indican al CPU o al variador, depende de la conexión, que la balata está cerrada. Ese sistema o esa seguridad evita de que si hay algún problema con la balata, se mueva el elevador. Podemos tener como opción interruptores de seguridad en las anclas, que están marcados con el número 4. Son los que parecen como cilindros, unos cilindros negros, que ven ahí en la parte donde marqué con el número 4. Y ahí van unas placas, en donde se arma, se diseña un sistema con un interruptor en el cual se activa cuando algún ancla se llegara a zapar, o incluso se llegara a tener algún tipo de vibración. ese sistema activa, ese interruptor, y lo que nos hace es que el elevador se detiene. En todos los casos, el elevador va a detenerse. En todos los casos, el elevador, hasta que no se restablezca alguna de las condiciones para operar, va a tener movimiento, de igual manera, en la parte de seguridades, vamos a encontrar seguridades en las puertas de piso. Preguntan qué parte fue el invento de Otis. Es un sistema, es un sistema en el cual se maneja como tipo cremallera, como, imagínense, el sistema básico, el sistema del cinturón de seguridad, en el cual todos los cinturones de seguridad, si yo los condiciono a jalarlos, a moverlos bruscamente, pues el cinturón se va a torar. Va a condicionar a que se haga de forma suave. Ese es el principio. Y es parecido a eso, que esa cabina lo que hacía era que la dejaban en caída libre y el sistema detectaba esa velocidad, ese excedente de velocidad y seccionaba una cuña. Se seccionaba una cuña que caía en la parte como de cremallera, espero que me explique correctamente. Y lo que hacía era que detenía bruscamente la cabina y evitaba la caída. Entonces, es a grandes rasgos lo que inventó Elisha Otis. Y actualmente, pues seguimos ese principio. El sistema del gobernador de velocidad es un sistema en el que tiene una polea, que le llaman polea loca, y tiene una cuña en el que si tengo una velocidad correcta o apropiada, el elevador se va a seguir moviendo. Cuando se excede la velocidad, esa cuña va a accionarse por medio de la velocidad excedente. Se va a amarrar esa polea y va a jalar un cable que va dirigido hacia la parte inferior de las cabinas, de los elevadores. Tengo imágenes en la parte inferior de la presentación. Esperemos que, si sigue la duda, esperemos poder desahogarla con esas imágenes. Gracias. Nuevamente, seguimos con la parte de las seguridades. Los elevadores cuentan con interruptores de límite de sobrepaso. En los extremos, si el elevador llegara a tocar, a detectar mediante una rampa, el interruptor, el elevador, tiene que detenerse. Un artículo que en un edificio de la Ciudad de México se instalaron elevadores con motores de inducción lineal. La verdad, no tengo ahí el tema a la mano. Lo investigamos y podemos, si nos permiten, aclarar el tema del tipo de motores de inducción lineal. Lo abordamos sin problema. Bueno, tenemos las seguridades, como les comentaba, los interruptores de límite de sobrepaso. Igual, al final, funcionan como altos de emergencia. El elevador intenta subir fuera del nivel de piso, en la parte superior, y va a detener el paso o la marcha de la máquina. Igual, en la parte inferior, tenemos otro interruptor, y lo va a bloquear. Aquí tenemos el pesador, en el marcado, aquí, con el número 2. Normalmente, los pesadores se encuentran en la parte inferior de las cabinas. En tecnologías como KONE, como Schindler, han estado introduciendo pesadores en los cables. Al final, es mediante un sistema de sensado a tensión. En cuanto detecta una tensión del cable mayor al programado, va a tener el mismo principio. Se va a bloquear, va a esperar a que bajen las personas, o de acuerdo a la programación, va a detener el elevador hasta que la condición normal llegue para moverse nuevamente. En el número 3, tenemos los amortiguadores. Los amortiguadores nos van a servir para evitar que ante algún tipo de movimiento brusco, el elevador pueda suavizar su movimiento. Pero esto solamente se activa siempre y cuando haya algún problema. En condiciones normales, estos sistemas no se activan. Y, bueno, la seguridad es la que se encuentra en la parte, si ven el amortiguador, hay una cajita negra, que ese es el interruptor, que se acciona mediante una varilla. Esa varilla va pegada a la parte superior, lo que parece como un plato volteado. Se presiona ese sistema y activa el interruptor. Bueno, esos son los amortiguadores. Hay otros tipos de elevadores en los que no llevan esos amortiguadores. Llevan unas gomas, unas gomas de neofreno. Pero, bueno, son las condiciones que los vaficantes ponen ante elevadores a velocidad baja. Después nos encontramos con la pesa del limitador de velocidad. Esta pesa del limitador de velocidad también llega a tener una seguridad en la cual esto nos sirve para evitar que el elevador se mueva cuando el cable del sistema del limitador de velocidad esté muy flojo y pueda tener algún problema mayor. Esa pesa, por ahí, si alcanzan a distinguir, en la parte derecha se encuentran unas perforaciones en las que ahí va colocado el interruptor y ese interruptor, si la pesa empieza a moverse, si se empieza a mover hacia esa placa, acciona el interruptor y eso nos indica que hay que ajustar el cable del limitador de velocidad. Bueno, también encontramos botones de paro en la fosa, botón de paro en la parte inferior de la cabina y me faltó poner inferior de la cabina. Son altos que ya son más condicionados en el mismo servicio. Esto es, cuando yo estoy trabajando en la parte inferior del elevador, yo puedo poner ese botón de paro para evitar algún otro movimiento del elevador en el caso de que llegara a fallar alguna otra parte de seguridad. Nos encontramos también con los interruptores de límite en las mordazas. Es una parte del mecanismo del mismo sistema del limitador de velocidad. Igual, si llegan a accionar, hay seguridad, un interruptor que nos puede... van a evitar de que el elevador se puedan... perdón, las puertas se cierren. Las puertas de los elevadores con sistemas automáticos de cierre deben de llevar las portinas de luz o fotoceldas. La normativa europea, por ejemplo, ya no permite la instalación de fotoceldas. Ahorita vemos ese tema de la normativa un poco. Y solamente lo condiciona a cortinas de luz. Jesús Reyes, es obligatorio tener todas las seguridades, puedes opcionar al cliente. Se condiciona o se tiende hacia seguir las normativas, en este caso las normativas mexicanas. Entonces, realmente, o actualmente en México, el tema de los elevadores ha estado en el limbo. No ha habido un tema de regulación actualmente, o obligado a que se regulen. Pero, bueno, trabajando con el tema de normativas, nosotros buscamos de que sea lo más seguro posible un elevador. Podemos encontrar o podemos colocar seguridades en donde se puedan colocar. Entonces, esos son los lineamientos que pueden seguir de acuerdo a las normativas mexicanas, en específico las 53. Y sobre eso podemos ir trabajando incluyendo el, incluyendo seguridades, una tras otra, ¿no? Seguridades incluso en los barandales. El elevador normalmente debe llevar barandales, que también lo vamos a ver. En la parte superior, cuando el técnico está haciendo servicio, en el caso de que llegara el técnico a querer quitar el barandal, se podría colocar una seguridad o varias seguridades, evitando de que al quitar el barandal el elevador se mueva, ¿no? Las mínimas obligadas. Las mínimas obligadas son puertas. Todas las puertas en piso, todas las puertas en cabina deben de tener seguridades, traduciéndolos a altos puntos de emergencia, obligadas en el freno. El freno debe tener sí o sí interruptores de seguridad para evitar que el elevador pueda moverse en condiciones inseguras. Por ejemplo, que el elevador esté con su freno, con su balata desajustada, pues el elevador no tiene por qué moverse. Obligadas en la parte de los altos, en los extremos. Esto es, en la fosa debe de haber un alto para el técnico. Debe de haber un alto en el cuarto de máquinas. Debe de existir un alto obligado, o un interruptor de seguridad obligado, en el sistema de mordazas. Debe de existir un paro de emergencia en la parte superior de la cabina. Y debe de existir interruptores de límite de sobrepaso. Los interruptores de límite de sobrepaso, esos me van a evitar de que yo tenga algún... de que se siga moviendo la cabina y, bueno, pase del último nivel y pueda ocasionar algún otro incidente. Entonces, esos son los obligados. Y partiendo de ahí, podemos poner las seguridades, las que sean necesarias. Otra pregunta. ¿Cuándo se va la energía eléctrica? ¿Deben estar en sistema de emergencia o cómo llegan a algún piso para bajar? Igual, en el caso extremo, de caída de un elevador, tienen un mecanismo de caída amortiguada, es la pesa del limitador. La primera pregunta. La primera pregunta. Actualmente, los elevadores de instalación, de nueva instalación, los de nueva tecnología, deben de contar con un sistema que le llaman ARD. Ese sistema, cuando hay un corte de energía eléctrica, nos va a permitir que el elevador pueda irse al piso más cercano. Abra puertas y la persona que llegue a estar adentro pueda salir. En los elevadores nuevos, así es el caso. Los elevadores que no son de línea o los que son armados nacional aquí en México, pues, bueno, los que siguen normativa, pues, sí tendrán ahí el sistema. los que no, y en su mayoría hemos visto así, no lo tienen. Sí, este, es un tema que, por el cual hay que, hay que empezar a trabajar. En el caso de, de caída de un elevador, en condiciones de servicio, de servicio, de servicio preventivo, el sistema de paracaídas es el que nos va a evitar de que tenga algún problema de, de, no sé, un ejemplo, por alguna razón, el variador de voltaje manda una velocidad mayor a la nominal, al elevador, y el sistema tiene que, que activar las mordazas, que son las que están a un lado del, del, del amortiguador, del número 3, y, y eso va a evitar que, que siga moviéndose a esa velocidad diferente a la, a la normal, diferente en la parte arriba de la velocidad nominal. En, en otros, en otras formas, solamente se puede caer el elevador si no tiene las mordazas ajustadas. También hay una condición en la que los elevadores deben de soportar, o más bien el cable tractor, debe de soportar uno solo, el peso total de la cabina, el peso total del contrapeso, pero normalmente llevan tres o más, tres, cinco, cables trastornos tractores, en los que tengo la, la seguridad, eh, para, para, para evitar de que si algún cable o, o cuatro cables se rompan, uno, uno sea suficiente para sostenerlo, en el caso de que por alguna razón se rompan, de, de, de paracaídas va a funcionar, y eso, pues, es parte del mantenimiento, es parte de que, de que el elevador cumpla con las condiciones de servicio adecuadas, ¿sí? Igual, si tienen otra pregunta, estoy a la orden. Bueno, era el tema de las cojinas de luz, fotoceldas. Está bien, gracias, es buena esa. Seguimos. Estructura de un elevador ahora por su operador de puertas, en la, eh, que es el, el operador de puertas, el operador de puertas, hablando de elevadores automáticos, es el que me permite, eh, que, tenga esa, esa, ese movimiento de apertura y cierre en todos los pisos, eh, ahondando un poquito más en, en las puertas, eh, es que esas puertas, uno entra al elevador y, y piensa que, que se va a encontrar con la misma, cuando, cuando no, no éramos expertos en eso, no, no le llegó a pasar, de que cómo era posible de que se movía la puerta junto conmigo, si, si yo entro en un piso y salgo en otro, Las puertas, pues, permanecen en el mismo lugar, adentro veo la puerta de cabina y, y esa puerta de cabina en la parte superior tiene un, eh, mecanismo que es este, que es el operador de puerta y ese operador de puerta lo que me permite es que cuando llegue a un piso pueda, pueda abrir, simultáneamente puerta de cabina y puerta de piso, eh, y, y bueno, aquí está la, la, la parte estructural básica de, de este sistema, donde contamos con un, un motor, un motor, puede ser asíncrono o asíncrono, volviendo al, al tema de tecnología nueva, ya muy, eh, es muy poco, eh, probable que nos podamos encontrar motores asíncronos, eh, caso, particular, eh, de, de antaño, los elevadores, eh, Schindler llevaban un, un motor asíncrono, eh, ahí, no, se, se controlaba mediante un sistema de poleas, un sistema de, de frenado, eh, llevaba un, un tipo de, de, de motorcito, le, le decíamos, y, 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 le inyectaba corriente directa, también ayudaba para, para el tema del frenado, en la apertura y el cierre. En su mayoría, hay, hay, ya elevadores con, con motor síncrono, esto es de imanes permanentes, y, eh, lo, lo controlan un, un variador, un variador de voltaje, o un control integral, en donde ya, el mismo control tiene su variador, o tiene su sistema, eh, PWM, que es el, el sistema para, para controlar, eh, frecuencia y voltaje, eh, y, y, bueno, es, es el, la parte del, que nos podemos encontrar del operador de puertas, cuando se trata de un operador de puertas con, con variador o control integral, normalmente lleva un encoder también, que nos permite, eh, detectar en donde se encuentra, la puerta, o el movimiento de la puerta. En el número cuatro, nos encontramos unas tijeras de arrastre, que son las que van a, a arrastrar, la, el mecanismo de las puertas de piso, para la apertura, o para el cierre, eh, nos vamos a encontrar, con interruptores, también, de límite de apertura y cierre, que nos van a, eh, a decir, eh, cuál, cuál es el, 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 el final, en la parte de apertura, cuál es el final, en la parte de cierre, de los, del, el recorrido de las puertas. Vamos a tener también una banda tractora, en este caso, en este ejemplo de, de operador de puerta, eh, tenemos esta banda tractora, hay otros elevadores, que son directos, que, que no, no cuentan con esa, con esa polea, y, y es directo el, el sistema, eh, ahí en, en la polea, que se alcanza a ver, en la polea, menor, esa, ya va directamente, es, conectada, a la, a la banda tractora, y, bueno, al final, de banda tractora, y de sincronización, que es la, la, la número 7. Eh, bueno, esa es el, la estructura, desde el operador de puertas, igual, sigo al pendiente, por cualquier duda. En la fabricación, prueban los elevadores, o es hasta que están, en los arranques, con el cliente. Eh, cuando se tratan de elevadores, eh, le llamamos nosotros comerciales, o de línea, eh, hay una, hay una norma, que es, de hecho, lo podemos saber, en un momento, la norma europea, que es que, eh, esas normas europeas, la, incluso lo adelanto un poquito, para contestarla, la pregunta, eh, esas normas europeas, la 81.20, y la 81.50, nos van a, a poder, eh, garantizar, que, que estos, eh, algunas partes, que, que se pueden, eh, revisar con estas normas, eh, se cumplan con las, con las condiciones de seguridad. Eh, la, la 81.20, que es para, seguridad para la construcción e instalación del elevador, eh, toma, toma un poco esa parte, del tema de pruebas, y también la, 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 la 50, es más específico, que se refiere, bueno, ya en específico de requisitos de pruebas y ensayos para, para ciertos componentes, como cuáles, como el, el limitador de velocidad, como el mismo motor, el tipo de, de, de motor que debe usar cierto, cierta capacidad de carga de, de, de un elevador, eh, y, 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 y otros, ¿no? Y otros que, ahorita no recuerdo, pero sí son, son varios componentes. Ya en, en la, al concluir la instalación, eh, si se hacen varias pruebas, se confirma la prueba del sistema de paracaídas, por ejemplo, se confirma el, eh, todas las seguridades, las que vimos anteriormente, eh, se hacen unas pruebas, abren, las puertas, se intenta mover el, el elevador, eh, tanto de puertas de piso, de, de cabina, se hacen pruebas también con, con peso, en, en vacío, se hacen pruebas con, con carga completa, eh, y se hacen, eh, dos tipos de, de, eh, dos tipos de, de arranque del motor, que, bueno, nosotros, nosotros le llamamos, eh, el, el autotuning, nosotros le llamamos, este, autotuning para, para comprobar, eh, voltaje, corriente, eh, para comprobar, la, la, llevando un sistema, de, eh, de ángulos, para, para que se pueda, para, para, calcular torques, para calcular velocidades, y demás, eh, y eso lo hacemos también, bien, eh, también, por ahí, este, hacemos pruebas con, eh, el sistema, de, balanceos, esto es, se balancea la, la cabina, se pone a la mitad, cabina contrapeso, y, y, y comprobamos que, que haya un balanceo entre cargas, de, de ambos, en su mayoría, si, si se me, si se me escapa, algunas otras pruebas, ya, ya, ya se los comento, en el transcurso de la plática. Regresamos un poquito al, al tema de, de las, de las normativas, eh, mexicanas, existen dos actualmente, en, en México, que es la, la norma, eh, 053, 2000, que es, eh, esta norma, eh, es para, para la parte, de, especificaciones de seguridad, igual también de métodos de prueba, dentro de esa norma, incluso está, eh, las, las pruebas, eh, para, para el sistema de paracaídas, y, y, y bueno, es lo que nos está, eh, condicionando, para, para la instalación, eh, tanto de elevadores, eh, de tracción para pasajeros, como para carga, ¿no? Esta también la, la norma 207, que es enfocada más al, al mantenimiento, aquí, pues ya es un poquito más, de, de las condiciones, que debe tener, un, un proveedor de servicio, para, para el tema de, de, de mantenimiento, de elevadores, escaleras y rampas eléctricas, eh, condiciones como, eh, los, 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 los de C3, condiciones como, eh, la, la estructura, eh, de, de la empresa, como, eh, viable para hacer mantenimiento, eh, que tenga, la, las capacidades, que tengan el, el sistema de seguridad, que tenga el, todo lo que tiene que ver con llamadas de emergencia, eh, la, las atenciones a los clientes para, para las llamadas de emergencia con gente atrapada, eh, también, eh, nos condiciona que tengamos, eh, un seguro de responsabilidad civil, eh, nos condiciona que debe de haber, eh, bitácoras en, en, en cada, en cada elevador, eh, un bitácoras de seguimiento, tanto de mantenimiento preventivo, como de fallas, eh, electromecánicas y demás, ¿no? Entonces, esas, esas dos normas se, se, se complementan para, para, para los elevadores, este, actualmente aquí en México, Y bueno, regresando a la, a la normativa, a la normativa europea, eh, la, la normativa europea nos está, eh, estableciendo, como ejemplos, por ejemplo, como ejemplos, eh, lo que les decía, eh, hace unos minutos, ¿no? Sobre las, las cortinas de luz, ¿no? Eh, la, la norma europea, si no mal recuerdo, que es la 81-20, es la que nos, nos menciona, eh, solamente deben de existir cortinas de luz, en, en, en los, en los elevadores, para evitar el aplastamiento, con las puertas a los usuarios, eh, también nos hemos encontrado, con, con elevadores, todavía con, eh, con otro tipo de, 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 de sensado, mecánico, o incluso de punto a punto, eh, pero bueno, siguiendo, siendo más exigentes, si, si buscamos, esta normativa, y la aplicamos a, aquí en México, eh, obviamente las, no, no, este, rebasa, más bien, la, 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 la norma mexicana, ¿no? Eh, igual, como ejemplo, les ponía, eh, hace unos minutos, sobre, sobre el ejemplo de las, eh, de las barandillas, que deben de tener, los elevadores, en la parte superior, esas barandillas, eh, lo que nos ayuda es proteger, de que, de que el, el, el soporte técnico, los técnicos de servicio, eh, tengan interacción con, con, eh, la parte fuera, del área de trabajo, que es, eh, cuando se suben a la cabina, nosotros le llamamos copete o gorro, tengan interacción con, con áreas fuera de, de ese límite, ¿no? Y se colocan barandillas, o al menos la, la europea, eh, nos condiciona que debe de haber barandillas en todos los elevadores, con una altura mínima de 700 milímetros, eh, punto siete metros, eh, si le sumamos más a, 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 a esta seguridad, se puede agregar, eso que les comentaba, una, unos interruptores, o unos contactos de, de seguridad, para, para evitar el tema de, de que el, el técnico quiera quitarla, o si la quita para algún tipo de maniobra, pues tenga la, la certeza de que se va a volver a, a colocar esa barandilla, y para que pueda operar el elevador. Eh, también otra condición que nos manejan las normativas, es, este, el acceso al, 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 al pozo, y al cuarto de máquinas más seguro, esto es, ya nos condicionan con, eh, escaleras, y, si, si, si llegara, a, a entrar el personal técnico, eh, superando los, punto seis metros, se considera que debe de haber una escalera, eh, para, para que pueda bajar el pozo, y al cuarto de máquinas, debe de haber, eh, también ciertas condiciones para, para evitar, de que, los cuartos de máquinas no se, eh, fabriquen con, con las medidas, eh, mínimas, para que el técnico de servicio pueda ingresar de forma segura, al, al, al área. Eh, otro ejemplo de la rigidez de, de las paredes de la cabina, eh, dice, deben ser suficientes para sostener a una persona empujando contra ellas. Eh, aquí me tocó un, un caso particular de, eh, en Querétaro, en donde, esas condiciones ni siquiera eran esas, esas mínimas para, para sostener a una, a una persona, fuimos a, a revisar ese elevador, y pues bueno, era una, una, una hoja prácticamente, este, el, este, las puertas, incluyendo las, las paredes de la cabina. Eh, y bueno, el, 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 en la normativa, pues se especifica tanto la, eh, norma europea como la, la mexicana, eh, las características que debe tener en, en grosor, el calibre de, de, de la lámina, de, de las paredes, de las puertas de piso, de cabina, eh, para que sea, eh, seguro, para que el, el usuario, no tenga algún incidente, este, en el, en el, en la transportación. Igual, si tienen alguna duda, estamos al pendiente. pasamos a las medidas de seguridad en el mantenimiento de elevadores, como, como en, en las, en las normativas, eh, eléctricas, las, las condiciones son, son parecidas, ¿no? Este, al final estamos trabajando con, con sistemas eléctricos, eh, el, 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 el tipo de, de, de EPP, pues es semejante, ¿no? Entonces, hablamos de casco de seguridad, lentes, este, de seguridad, transparentes, guantes anticorte de nitrilo, eh, el sistema loto, lo cap, la cap, eh, si, si, si la condición lo permite, ¿por qué? porque en el sistema loto, aquí, si el técnico de servicio, está haciendo un mantenimiento, dentro del cubo, obviamente vamos a necesitar, que el elevador esté moviéndose, que esté energizado, para que pueda, eh, revisar todo, lo, lo, lo que conlleva, en el servicio, y, y bueno, el sistema loto, lo va, a, a condicionar, el tipo de trabajo que se va a hacer, en el, botas de seguridad eléctricas, y arnés contra caídas, si es el caso, esto es, si llega a haber algún tipo de, de, eh, maniobra, en el que, este, eh, el técnico, eh, en altura, se, se, se usa, eh, al final, eh, es un elevador, el elevador, pues, tiene, tiene un riesgo de caída, ¿no? Pero, precisamente, se, se limita a las condiciones, de acuerdo al servicio que está haciendo, se aportará, el arnés, eh, si es, eh, se arma un análisis, o, o se arma una hoja de, de riesgo de trabajo, ¿por qué? Porque, en algunos elevadores, eh, con el, como el tipo de 2 a 1, puede, puede haber una polea, o varias poleas, en la parte superior de la, de la cabina, y esas, poleas, pueden, eh, tener alguna interacción con, con el arnés, si no se tienen las precauciones, si no se tiene bien contemplado la, la, la hoja de, de, de trabajo, la hoja de riesgo, eh, y, bueno, es, este, trabajar, esa parte, ¿no? Este, empatar el tipo de trabajo que se va a hacer para, para confirmar el uso o no uso del arnés, en este caso. En elevadores, nosotros tenemos, un, eh, dos métodos para, para ingresar al, tanto al pozo, como al, al, al copete o al gorro, en el que debemos de garantizar, de que nuestro elevador, no se va a mover, y, y de que lo vamos a controlar, de que vamos a, y de que tenemos el control. El, el procedimiento para ingreso a pozo, eh, lo, lo cito, desde el primer, eh, nivel de piso, TV, sótano, o, o, o como esté asignada la, la nomenclatura, eh, se envía el elevador al, al piso superior próximo, se, se asegura que el elevador se haya detenido en ese piso, eh, abrimos puerta con, con la llave de emergencia, según el modelo del elevador, eh, esto es, no todos los elevadores cuentan con el mismo, la misma llave de, de, de emergencia, eh, en su mayoría son llaves, eh, triangulares, esas llaves triangulares son las que predominan en, en la parte de, de, eh, chapas, en las puertas de, de piso, eh, pero bueno, puede haber otro tipo como Mitsubishi, Mitsubishi maneja un, una llave tipo T, de, de ronura, eh, tipo T y, y esa es su llave. Hay otras llaves articuladas en la cual, mediante un mecanismo, eh, hace que, que gire la llave y pueda, puede abrir la puerta también, bueno, va a depender del, del modelo del elevador. Eh, se procede a activar el, el alto de, de la fosa, se cierra la puerta y se verifica que el elevador no se mueva. Eh, nosotros, eh, condicionamos este, este tipo de, 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 de procedimientos, porque al final, eh, tenemos bitácora, tenemos la información para, para que el técnico pueda entrar de forma segura al, al servicio, pero, eh, pues como en, en todo tema, de seguridad, eh, pues hay que, hay que, este, hacerlo, ¿no? Es, 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 es sí o sí, este, independientemente de que tengamos controlado o hayamos ido, este, a visitar el elevador, este, nosotros, una, una, una visita, este, anterior al, al momento que se está haciendo la prueba. Eh, bueno, este, abrimos puerta y aseguramos, eh, con el sistema de, de bloqueo mecánico a la puerta, se, 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 se coloca un sistema mecánico, este, de bloqueo, eh, para evitar que se cierre la puerta, se activa la iluminación o, o lo que el técnico tenga para que pueda, eh, iluminarse, esto es una lámpara tipo minero, una, eh, una extensión con, con, con un, con un foco, de acuerdo a las condiciones de seguridad, siguiendo los alineamientos, para que tenga iluminación, y se activa el, eh, el alto de posa. ¿Ok? Igual, se puede condicionar, no lo anoté, pero, este, se pueden condicionar las seguridades que, que se tengan en, en la posa, eh, con el mismo procedimiento. Por último, para ingresar al foco de manera segura, si, la profundidad de la foca es mayor a 0.6 metros, se requiere una escalera para, para que se pueda, eh, bajar, eh, de forma segura, eh, y bueno, sumándole también a la parte de, de seguridad, o, el sistema de seguridad, las escaleras también pueden tener un, un, un contacto de, este, que, que se va con el mismo procedimiento, para conectar hacia, toda la seguridad del, del elevador, y así evitar de que, la escalera siempre se quede en el mismo lugar, para, eh, condicionado a que, pues, se pueda mover el elevador. Si no hay escalera, el elevador no se mueve, se coloca la escalera, y, y empieza a trabajar el elevador, siguiendo las, el procedimiento para, para salirse del, del, del foso. de igual forma, eh, para ingreso al, 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 al copete, o al gorro, de forma segura, hacemos, eh, el procedimiento semejante al, al de la posa, desde el último nivel, mandar el elevador al piso inferior próximo, asegurarse que el elevador se haya aparcado al piso enviado, abrir la puerta de piso con la llave de emergencia, según el modelo del elevador, activar el, el alto del copete desde fuera de la cabina, siempre es, o es indispensable hacerlo así, eh, en, en la práctica, eh, llegamos a tener la, la, la mala costumbre de, de hacerlo, eh, ingresando al, 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 al copete, y, y presionando el botón, lo, lo adecuado es, desde afuera, tener el, 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 el control, de que si llegara a moverse el elevador, no, este, no corro riesgo, eh, desde afuera, presiona el botón de, 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 de alto, y, este, se sigue con el, con el paso cuatro, eh, perdón, con el cinco, cerramos la puerta, verificamos que el elevador no se mueve, obviamente, si se mueve, dejamos ahí nuestro trabajo, y, y, y pasamos a otros, a otras formas para, para reactivar, primero ese alto, Para, este, para que nuevamente esté funcionando. Eh, abrimos la puerta, desactivamos el alto, activamos un interruptor que nosotros tenemos para, el modo de operación de inspección, o de servicio, y hacemos el mismo procedimiento con ese, con ese interruptor, confirmamos que no, cerrando la puerta, eh, confirmamos que no se va a mover el elevador, abrimos puerta, activamos iluminación, según sea el caso, y, activamos al cubo, ya con el interruptor, en mantenimiento, eh, y empezamos nuestro trabajo, ¿no? El trabajo que, que nos pueda, este, eh, tocar en ese momento. Igual, si tienen alguna duda, seguimos aquí, en el pendiente. El, el método de mantenimiento, eh, para los elevadores, nosotros utilizamos un, un método, eh, a bloques de servicio, esto es, eh, nosotros atacamos de acuerdo a los números de pisos del, del elevador, eh, puertas de piso, trabajamos cubo, trabajamos máquina, operador de puerta, el tablero, señalización, y siempre se trabaja con un, eh, con un bloque de servicio que le llamamos inspección básica. En la inspección básica, revisamos todas las partes, eh, principales, o, o que están a la vista, del, del técnico del servicio, como son cortina de luz, como son botoneras, pasamanos, eh, la operatividad del, de las puertas, en la apertura, en el cierre, eh, la iluminación, los niveles, este, de piso, y, y partiendo de, de, de esa inspección básica, eh, comenzamos a hacer el servicio, eh, puntual, eh, de cada, de cada bloqueo de servicio, lo va a condicionar el número de, de pisos del elevador, esto es, si nuestro elevador no excede, eh, tres, cuatro pisos, podemos trabajar tres bloques de servicio, y tres bloques de servicio el siguiente mes. Si son mayores a, a cuatro o cinco niveles, se empiezan a, a distribuir los bloques de servicio. El objetivo de, de este tipo de, de, de método de servicio, es de que terminando mi, mi, mis seis, eh, bloques, pueda volver a comenzar, y, y es, y es un método en el, en el que se, se maneja un ciclo. Se manejan ciclos de servicio, y de esta forma puedo atacar todo, todo el elevador. Eh, que es lo que hago, en, en los bloques de servicio, los, los, los puntos de, de un mantenimiento general de máquina, es revisión, ajuste, limpieza, lubricación, y reemplazo, si, si fue el caso. ¿No? Bien, eh, aquí hay otro tema, que es el procedimiento de rescate, a personas atrapadas, en elevadores, con cuarto de máquina. Eh, nosotros, eh, condicionamos, o, o, o hacemos la, la invitación a los, a los clientes, para que, eh, se programen constantemente, procedimientos, o cursos de, de adiestramientos, perdón, adiestramientos de, para el rescate de personas, esto porque al final, eh, conlleva ahí un, un tema, eh, primordial con la seguridad del usuario final, eh, y bueno, se, se trabaja, eh, estos, estos, eh, pasos para que se pueda, eh, rescatar a las personas, eh, sin necesidad de, de, de otras, eh, otros, otros métodos, ¿no? Como, este, luego, la protección civil, este, o bomberos, aplica, ¿no? Eh, cuando, se trata, eh, de, de elevadores con cuartos de máquina, este, están estos pasos, los, 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 los hitos, vi que donde se quedó, la camina del elevador, suba al cuarto de máquinas, desde el interfón, si existe, tranquiliza a las personas dentro del elevador, apague todas las fuentes de alimentación, dependientes del elevador, en los cables de tracción encontrará unas marcas de color, normalmente son, eh, marcas amarillas que, que nosotros, este, colocamos, las, las, eh, marcamos, eh, vamos subiendo piso a piso, se van marcando, y, y bueno, esas, esas, este, marcas nos sirven para, para confirmar que el elevador está, eh, a nivel de piso. Eh, si coinciden con las marcas que nosotros dejamos en la bancada, en alguna parte visible, simplemente, eh, eh, bajamos al, al piso donde se encuentra la cabina, abrimos puerta y, 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 y sacamos a las personas, ¿no? Eh, si no hay una marca en el, en el cable, pues pasamos a abrir freno, eh, en un lapso de dos a tres segundos para mover cabina, hasta hacer coincidir las marcas que les mencionaba, y, nuevamente, una vez, eh, haciendo, este, una vez hecho esto, nos vamos al piso donde se encuentra la cabina, abrimos, eh, puerta, y, bueno, este, sacamos a las personas. Eh, cuando nosotros somos los, 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 o más bien, cuando, eh, quien hace el procedimiento es el técnico de servicio, pues procede a, a la revisión del, del elevador. cuando esto lo hace a una persona ajena al, al, al servicio, pero que está capacitado para, para poder hacer la maniobra, eh, lo, lo deja en, en manos de nosotros, en cuanto nosotros llegamos, hacemos la, la revisión, y que, pues este, el elevador pueda funcionar nuevamente. caso semejante para, para elevadores, con, eh, sin cuarto de máquinas, aquí la diferencia es de que nosotros tenemos el, el control, en, en, en la línea de, de las puertas, eh, de las puertas de, de piso, eh, semejante al, al, al cuarto de máquinas, ubique donde se encuentra, o donde se quedó la cabina del elevador, igual tablero de control, todas las escaleras, este, hay que abrir, hay que abrir el tablero, este, este, este normalmente se encuentra en el último piso, a un costado de la puerta del elevador, eh, si hay interfón, desde el interfón del tablero, hable con el usuario y tranquilícelo, confirmando, poner su rescate pronto, apague todos los interruptores que se encuentren en el tablero, eh, ¿por qué hacemos esto? porque, no sabemos la, la condición, en el, eh, del, ¿por qué surgió el problema? entonces, lo que hacemos es apagar, para evitar cualquier movimiento del elevador automático, y podamos tener el control, eh, en equipos en cuarto de máquina, normalmente, existen, eh, leds, indicadores autónomos, y al momento de, 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 desenergizar, eh, yo puedo, eh, saber, eh, en dónde se encuentra mi, mi, mi cabina, eh, y bueno, los leds, este, no, no dependen de, 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 quizá, eh, existen, indicadores, entonces, autónomos, que indican si el elevador se encuentra a nivel de piso, si es el caso, nos dirigimos, a, al piso donde se encuentra la cabina, y lo mismo que en el, en el, en el procedimiento anterior, eh, abrimos puerta con llave de seguridad correspondiente al modelo del elevador, y, pues, indicamos al usuario que, que puede salir, si el elevador no se encuentra a nivel de piso, abrimos palanca que, este, que, este, se encuentra ahí mismo en el tablero, eh, esa palanca está conectada mediante un, un chicote que va hacia las balatas, al final es sin cuarto de máquinas, y la máquina se encuentra en la parte superior del, del cubo, eh, y, lo, lo que no, este, no recuerdo si les expliqué, la, la apertura, de, de los, eh, del freno, tiene que ser en un lapso de tres segundos, independientemente si tiene un sistema que nosotros llamamos, eh, eh, sistema para, para rescate, esto es, este, eh, en algunos casos no, no, no necesito abrir solo tres segundos, simplemente abrirlo, y hasta que llegue a nivel de piso en la cabina, pues, de, 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 de abrir ese, ese, ese freno, este, y bueno, eh, seguimos con el paso cinco, pues, si ya tenemos el, los leds encendidos, pues, vamos a, a, al piso donde se encuentra el, el, la cabina y, y sacamos a la gente, en la parte de reparación, en la parte de reparación, es extensa, realmente, eh, nos tomaría mucho más tiempo, eh, maneje lo, lo más básico, eh, el primer punto es, eh, una reparación, en el caso de, de rieles desalineados, eh, ese tipo de, de situaciones se dan, cuando los, cuando existe un asentamiento del edificio, que es lo más común, eh, la otra condición antes de que, no, eh, igual, es, es este, proceder, con el, con el, este, eh, con el tipo de trabajo para, para, para alinearlo. y, con el, lo más común, el, Ya no se está escuchando, Ingeniero. Ingeniero Jorge, ¿qué crees que nos escucha? A ver, denos un segundo, creo que hay algún problema por ahí de audio. Gracias. ¿Se escucha? Sí, ya, ya. ¿Listo? Ya, te escuché. Bien, entonces, no sé dónde me quedé, sino, bueno, lo retomamos. En la parte de alineación de reguelos, les comentaba, estos son los casos en los cuales se requiere, se puede requerir alguna reparación de ese tipo por asentamiento, instalación de errónea, y el cimiento de soportería o condiciones sísmicas. La primera y la cuarta son las más comunes. Lamentablemente, también en la instalación de errónea ha sido el batallar día a día. Bueno, resumiendo, para hacer ese tipo de reparación, se requiere de un, la guía mecánica, si se tuviera, si no, pues se trata de armar una plantilla para poder hacer la alineación de rieles, se hace la alineación con respecto a las, al sentado de las puertas. Sí. En la reparación de motores, en la reparación de motores, los más comunes, como los motores en general, puede haber reparaciones por desgaste, por desgaste en rodamientos, por sobrecalentamiento de motor, o por daño en el cráneo sin fin. Este último, siempre y cuando sea motor asíncrono, se... ¿Alguien más se quedó sin audio y video? ¿Sí? Yo sí tengo audios. Solo sin audio. Trabajando. Ahí, a ver. ¿Ahí estoy? Sí, correcto, ahí ya se escucha y se ve. Sí. Espero que ya no se vuelva aire. Sí. A ver, a ver, a ver. Perfecto, ya se escucha. Bueno, retomando nuevamente, ¿no? En la reparación de motores, la diferencia entre reparar un elevador, un motor de otro sistema electromecánico a los elevadores, es de que para este tipo de reparaciones se requiere o se tiene que garantizar que exista la interfaz, para que la interfaz que me permite hacer un reconocimiento al motor con el variador, para que pueda volver a funcionar el motor. Y sin esto, o en su mayoría de los elevadores, el colocar el motor y echarlo a volar, no nos va a funcionar. El elevador se va a detener y hasta que no se vuelva a ingresar ciertos parámetros, como en general funciona con los variadores, se ingresa y puede volver a funcionar el elevador. En caso contrario, pues, tiene el problema. Espero que sigan en el audio. El otro tipo de reparaciones que se pueda suscitar en los elevadores son los cambios de cables tractores. ¿En qué momento vamos a poder o vamos a necesitar cambiar los cables tractores? Cuando haya algún tipo de abrillantamiento de acuerdo a la tabla del cable. Cuando existan fisuras, aquí no necesitamos ninguna tabla, simplemente programar la reparación. Cuando exista algún tipo de oxidación en la superficie del cable o llegar a tener algún doblez en el recorrido del cable del tiro. Les puse un ejemplo de cómo armar la sucesión de la parte final de los cables, cómo deben de estar amarrados o portados. Y, bueno, como los cables en general de acero, deben de contar con unos perros de sujeción, el mínimo cuatro. Esa es la forma correcta. Es esa forma porque así es como permite que el perro pueda agarrar el cable sin que haya algún aflojamiento de los mismos. Y, bueno, ya por último, aquí tenemos unos ejemplos en los cuales hemos encontrado elevadores con condiciones inseguras, completamente fuera de normativa, fuera incluso del sentido común, en el cual, pues aquí tenemos el ejemplo de estos ángulos encontrados, que realmente ni siquiera son rieles, ángulos encontrados de una cabina, de un camillero, de un hospital, probablemente, en donde hay una sujeción de la soportería, o de una soportería al tabique, ¿no? A algo que no es el mínimo de seguro para el soporte de los rieles. En la parte, en la tercera fotografía, se da un ejemplo de cómo tendría que estar el sistema. Normalmente lleva un hornillería que pueda tener la facilidad de ajustar. Y, bueno, la diferencia entre el primer, las primeras dos fotos y la última, es de que, pues, no hay en las primeras dos una forma de sujetar, perdón, de ajustar los rieles. Igual si tienen algún comentario o algo que agregar, alguna pregunta, lo tomamos. Otra condición de elevadores. Aquí tenemos en la primera foto una zapata, en donde está atornillada, con un ángulo. Intentaron hacer ahí una zapata para elevador, con una pijabroca. Es una condición completamente insegura. Y, bueno, lo propio es instalación de sistemas de rollers. Es un sistema que, primero, que hace que tenga ese confort en el viaje. Y, bueno, la diferencia es evidente, no es obvio. El segundo ejemplo es esa roller. También hay otras, este, otro tipo de deslizaderas, que son las zapatas propias, no como la que está en la primera foto. Bueno, las condiciones deben seguirse de acuerdo a normativa. Si no se puede la europea, pues, tenemos la 053, que es en México. Otro tipo de condición insegura. Aquí este cliente, bueno, quiso que se echaran a andar su elevador. Vamos a ver cómo estaba armado su sistema de red eléctrica. Y vimos que, bueno, nada más estaba ahí el transformador, pero sin funcionar y, bueno, la fotografía sale, lo dice todo, ¿no? Cómo está estructurado su sistema eléctrico. En la segunda foto, ahí tenemos, bueno, un sistema eléctrico condicionado a la normativa bajo, bueno, ahí tenemos otras condiciones que también debemos de tomar en consideración, como las tapas de la canaleta y situaciones de ese tipo, ¿no? Este fue el voto que agregué. Aquí también quiero enfatizar el gabinete que está en la parte derecha con un display. Es un sistema de rescate automático que le llaman ARD y son, es el sistema que permite que el elevador, ante una caída de voltaje, el sistema detecta que hay esa condición y el elevador baja al piso más próximo, abre puertas y se queda hasta que se restablece la energía eléctrica. Ok, antes de pasar a esta lámina, me preguntan, ¿el cubo de todo el elevador debe ser de concreto armado? No necesariamente, pero debemos de tener una, podemos tener vigas, podemos soportarnos en IPRs, podemos soportarnos en la estructura propia del edificio, si es el caso de que haya vigas o IPRs en el recorrido, debe de existir una distancia, ¿no? Dentro de operador de puerta, bueno, ahí sí se alcanza a ver el tipo de primer círculo superior, tenemos una polea parecida a una polea con una banda parecida a una impresora, tenemos un soporte en el siguiente círculo de un soporte improvisado con un sistema de silicón. El tercer círculo es un sistema de perro de sujeción con ese tipo de cierre de puertas. Ok, me dicen en qué momento se perdió el audio para retomarlo, y bueno, estoy viendo que tengo todavía activado el audio. Y bueno, y ya por último, otra última condición insegura que hemos encontrado es esto, son interruptores de límite en la parte derecha, esos interruptores de límite son los condicionados. Se perdió el audio. Si se perdió el audio durante mi explicación, pues los escucho para retomarlo. Gracias. Sí, se perdió el audio. Si nos hace su favor de repetir. Perfecto, Inge. ¿En qué parte puedo volver a explicar? En la parte de la explicación de los interruptores. Ok, con los interruptores, aquí nos encontramos un interruptor en la parte izquierda de prácticas de escuela, en un elevador, un elevador supuestamente de línea, y bueno, la fotografía del lado derecho muestra la condición correcta que debemos de tener en un elevador. Y bueno, esta fue la última lámina, y si tienen preguntas, estoy a la orden. Este, ingeniero, soy Jorge Ugalde, yo soy más eléctrico. Ingeniero, este, nosotros los proyectistas eléctricos, pues de hace años, los arquitectos nos decían, haz el proyecto eléctrico, y va a haber elevador, y el área, el cubo del elevador va a ser de tanto por tanto, y el edificio es de cinco pisos, o seis pisos. Jesucristo, qué potencia del motor. Y era un sufrimiento. Con el paso de los años, pues se va uno acordando de la potencia del motor de elevadores anteriores, y más o menos se estima uno como un preliminar de lista de cargas, apenas un preliminar de lista de cargas, que a veces Comisión Federal se lo pide, etcétera. ¿Alguna recomendación muy general, alguna lista, alguna tablita que tengan ustedes, que entiende, entiendo que, pues, puede no ser real, pero sí ayudaría a estimar una carga esperando ya la cotización de ustedes y la especificación a detalle de cuál es la corriente, inclusive a veces dicen el calibre del conductor y el interruptor es tanto, la longitud para este calibre es tanto, pero ¿tendrán ustedes algo que nos pudieran ayudar, ingeniero? Te saqué de onda porque esto es más eléctrico. Claro, claro. Nosotros contamos con una tabla, comenzando por el motor. En el motor nosotros tenemos una tabla en relación a lo que el cliente requiere. Esto es, el cliente nos va a decir necesito un elevador con una capacidad de carga de mil kilos. Nosotros nos vamos a la tabla de los motores síncronos, en este caso ya es muy poco común los asíncronos y de acuerdo a la tabla que nosotros revisamos con la capacidad que nos pide el cliente, arquitecto, el propietario o quien esté interesado, se le proporciona esa información. Como que esta información en la tabla nos especifica la corriente eléctrica que consume el motor, nos especifica la potencia, obviamente con la parte del voltaje, nos proporciona incluso ángulos que tienen que ver con la parte del control y al final eso es lo que nos ayuda mucho y empatamos mucho con los eléctricos porque partiendo de ahí pues al final es el 80% del consumo de un elevador el 20% ya está condicionado a la iluminación a displays a botones a toda la electrónica que consume la energía eléctrica del sistema en su totalidad y esa tabla nos ayuda mucho en trabajar con la parte incluso de los balanceos que ustedes como eléctricos requieren para conectar ahí nosotros el elevador pues nos ayudaría nos ayudaría para tener un estimado de por kilos o número de personas este y y es independiente al número de pisos este o esta tabla que ustedes tienen es independiente el número de pisos pero también en la velocidad por ejemplo si lo si lo condiciona ¿por qué? porque en las tablas que nosotros tenemos hay elevadores con motor para una capacidad de mil kilos pero con una velocidad de un metro por segundo y hay elevadores con una capacidad para mil kilogramos pero con una velocidad a tres metros por segundo entonces esas variables son las que a mí me van a ir dando me están dando la pauta para que yo pueda para que yo pueda determinar la carga del elevador si fuera un elevador para 20 pisos pues vamos a ahí a condicionarlo a la corriente a la corriente eléctrica porque no es lo mismo subir un contrapeso de una tonelada a una distancia de 6 metros que a una distancia de 30 entonces si también es hasta cierto punto considerar el número de pisos bien gracias eso sigue las leyes de la de la mecánica en este caso del área de dinámica claro tú dijiste tensión y velocidad que multiplicadas dan una potencia esa tensión viene a ser la fuerza que que se requiere la capacidad en toneladas de la pues de la gente que va a subir y ahí va saliendo creo que la potencia vaya a haber una norma de que de que hay cierto rango de velocidad no puede ni muy lento ni muy ni muy rápido pienso sí al final la velocidad nos las va a limitar el número de pisos no puedo tener un elevador de tres niveles a una velocidad de tres metros por segundo el número de pisos nos los va a limitar y entre más entre más alto también sea el edificio pues más necesidad va a haber de que sea más rápido para llegar del piso del primer piso al último jorge jorge los los gilberto lópez de querétaro los llamados elevadores rápidos qué velocidad tienen por segundo en mi experiencia aquí en querétaro más rápido que tenemos o que hemos trabajado ha sido el que está ahí en el corporativo blanco que está enfrente del tecnológico de monterrey y ese trabaja a 2.5 metros por segundo en la ciudad de méxico cuando trabajaba en cone la velocidad máxima era de 3 o 3.5 metros que son los elevadores de la torre del pantalón de arcos bosques pero bueno hay hay más pienso yo que la torre mayor trabajará unos 6 metros por segundo gracias contestando la pregunta de Amador García el voltaje de alimentación puede ser dos fases o tres fases o tres fases o tres este fue el audio se fue el audio ingeniero dos fases o incluso hasta una fase ya hemos encontrado elevadores si no mal recuerdo de la marca Corona que ha manejado un sistema monofásico para su elevador obviamente a una escala de 5 niveles máximo y posteriormente dice Enrique Cedillo asimismo de acuerdo con la normatividad aplicable hay un alcance mínimo en específico de mantenimiento a los equipos actualmente nos está condicionando la norma 207 con el mantenimiento a los elevadores para uso comercial en hospitales y todo lo que tenga que ver con movilidad en masa a un periodo de 30 días eso de acuerdo a la norma ya en la práctica pues al final es negocio y la gente pues busca busca disminuir gasto y bueno va uno alineándose actualmente al sistema perdón al tipo de situación económica que estamos viviendo entonces pero normativa dice que es mensual debe ser mensual el servicio exceptuando los equipos que son equipos de carga esos los los condicionan hasta 3 meses y y Por favor de confirmar si todavía usan DHP. Y aquí me mandan una fórmula. El peso será tomando en cuenta la reducción por contrapeso. Es un poquito más técnico. Lo analizamos y personalmente lo empatamos. Lo extendemos si gustan para su respuesta. Gracias. ¿Qué elevadores utilizan encoders para ubicar en la posición del mismo? Y si es así, serían lineales o absolutos? ¿De qué tipo de encoder manejarán para ubicarse? Sí. Sí. Nosotros ocupamos encoders absolutos. El encoder. Incluso hay elevadores que llevan más sistemas de posicionamiento. Esto es, llevan tanto un encoder, llevan un sistema que le llaman resolver. Es el que se encarga de mandar la información de ángulos y demás. Y llevan adicional a estos dos, llevan un tacómetro. Entonces, estos tres se encargan de hacer esa revisión. Y si sumamos más retroalimentación entre encoder y variador. Hay elevadores que también tienen encoder en cabina. Son como tipo tacómetros que van rodando en el recorrido, en el riel. Y encoders en la parte del limitador de velocidad. Entonces, todos ellos hacen su retroalimentación. Y obviamente al final es seguridad. Hablan de seguridad. Nos sirve también para la parte del cálculo del torque con el motor cuando se empieza a trabajar en la parte de instalación. Y el resultado palpable es el confort del recorrido. Y obviamente la seguridad. El encoder desajustado o el encoder con vibración provoca que el elevador se detenga. Enrique Cedillo. Buenas noches, ingeniero. De acuerdo con la normatividad aplicable a elevadores, se requiere hacer una revisión periódica por una persona certificada cada determinado tiempo. Actualmente en México, las únicas certificaciones que tenemos, primero es la experiencia y en segunda es la parte de seguridad. Lamentablemente no hay una persona, una dependencia más bien que nos pueda certificar porque estamos hablando todavía de sistemas de comercio muy, muy cerrados en la parte de información. Esto es, Cone tiene su propia línea de refaccionamiento. Se limita a la venta a los usuarios directos. Esto es al administrador, al dueño de un edificio. Y bueno, es una limitante que tenemos actualmente en México. En el caso particular, la empresa Servitronic lo que hace es trabajar con proveedores, hablando de refacciones, con proveedores en Europa. ¿Esto por qué? Porque en Europa el mercado es abierto. Como aquí en México, los coches, yo puedo comprar una refacción en cualquier refaccionaria de cierto modelo de coche. En Europa lo mismo. En el caso contrario, aquí en México, en México no tenemos esa facilidad para conseguir este refaccionamiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Aquí sumando un poquito el tema de cables de tracción y vida útil de esas partes. Muchos fabricantes condicionan la vida útil de los cables tractores a 10 años, cada 10 años debería de hacerse ese cambio de cables, pero no limita mucho la parte de disposición del cliente. Pregunta Enrique Cedillo, ¿existe algún requerimiento de autoridad para que los usuarios procuren los equipos y muestren estas condiciones de seguridad? La AME, la Asociación de Levadoristas aquí en México, actualmente ha estado revisando ciertas empresas, pero solamente tiene que ver con las empresas. En cuestiones de usuarios o dueños de elevadores no han llegado, todo se ha quedado en papel. Y el tema de elevadores es muy, ha estado muy descuidado. Ingeniero, me supongo que, por lo que comentas, no existe unidades de verificación de estas normas oficiales obligatorias que nos mostraste. Así como hay unidades de verificación eléctricas, gas y para muchas otras normas, para estas dos normas que nos mostraste, no hay unidades de verificación que revisen la instalación final de un elevador. La única, o las únicas personas que, a menos aquí en Querétaro no hay, en la Ciudad de México sí tengo contacto con varias personas, en particular con un perito especialista. Pero es al revés, o sea, el mismo cliente es el que solicita, hablamos de peritajes, por ejemplo, solicita el peritaje para revisar que su elevador que se instaló cumpla con esas normas. Es la única condición que existe actualmente. La AME, que es una asociación nacional, de hecho es quien, junto con varias empresas, en México armaron la normativa 207, que ya es más condicionada a mantenimiento. Pero se ha quedado ahí, o sea, no hay una, no hay verificadores que estén al pendiente de estos temas. Y en Querétaro es mucho, muy necesario, porque al final estas fotos que yo les presento son fotos de las experiencias que me he encontrado y en Querétaro. Y bueno, es, lo considero, pues urgente regular esta parte porque al final el tema es de que son, son, quien usa esto son las personas, al final, directamente. Entonces, hablando como el sistema o los verificadores de los sistemas de gas y demás, también aquí hay que tomarle mucha atención. Complementando ahí el tema. Se perdió el audio, ingeniero, no se escucha. Bueno, este, niño ahogado a tapar el pozo, y sobre eso se condiciona la revisión. Alexander Portales, una consulta referente a los cables de tracción. Se tendría que verificar cada cuánto tramo y, por ejemplo, en un edificio donde hay mucho flujo de personas, la carga máxima, ahí va a depender de las especificaciones del fabricante, en el mismo mantenimiento se registra la situación de los cables tractores y se le pone hincapié en las características que les mencionaba, de abrillantamiento de los cables, de desgaste en las, incluso en las poleas tractoras. En ocasiones nos encontramos con polvo en la parte inferior de la bancada, roturas en el mismo cable. Y, por eso, trabajamos para programar un cambio de los cables. Pregunta, ¿ustedes tienen elevadores para dos pisos? Sí, contamos con elevadores para dos pisos. Aquí hay opciones tanto para sistemas hidráulicos o para sistemas de tracción mecánica. Ingeniero, si ya no hay más dudas, no sé si tengas más material por presentarles o cómo ven, cómo andamos en tiempo. Pues ya sería todo por mi parte. Si llegan a tener alguna otra duda, les proporciono en el grupo mi número telefónico para cualquier duda, para cualquier consulta. Y nada más resumiendo, el tema de elevadores, al menos aquí en Querétaro, sí es, hay que tomarle mucha atención, hay que revisar el tema. Si le echamos ahí el ojo a ese tema de los elevadores, desearé que fuera pronto porque al final la ciudad va creciendo y la intención es evitar algún incidente, ¿no? Porque al final somos, son personas las que usan o las que se suben a los equipos, ¿no? Entonces, ese tema, igual para la parte de instalación, hay que tomar mucho hincapié en cómo se arman, cuáles son las características que debe tener la instalación de un elevador. Como el ejemplo que les puse del anclaje a tabique, a ladrillo, pues es un alto riesgo, ¿no? Y más cuando se trata de hospitales. Y bueno, eso es todo por mi parte y cualquier duda, pues estamos al orden. Ingeniero, por aquí hay algunas dudas todavía en el chat. Te preguntan si hacen ustedes mantenimiento o reparación ante emergencias. Sí, si hacemos reparaciones ante emergencias, obviamente se inspecciona el elevador y en ocasiones llega a ser algo sencillo, se trabaja. Emergencias con gente atrapada, pues también se llega a apoyar. La idea es de que no nos alcance a llegar primero bomberos o colección civil y lo trabajamos. El objetivo es ayudar a nuestro héroe final, que es lo importante también. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias al ingeniero Jorge Alonso. Les comento su comprobante de asistencia del círculo de estudios, se lo haremos llegar posteriormente. Les quiero compartir el... a ver si me dan la oportunidad. Tenemos ahorita, ¿sí alcanzan a ver ahí la pantalla? Sí. Sí, a ver. Tenemos por aquí el programa del círculo de estudios del mes de enero, febrero y marzo. Para que igual se les va a estar enviando a sus WhatsApp, para que lo tengan presentes, los círculos de estudio que siguen para lo que es el inicio del año, los tres primeros meses. Por aquí están algunos flyers de los cursos que tenemos todavía en enero y febrero. Para los que gusten inscribirse, pueden mandar su correo a cimex.cursos y se les hará el registro dentro del curso para poderlos registrar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, gracias por el tiempo, gracias al ingeniero Jorge Alonso y pues estamos en comunicación. Muchísimas gracias a todos y pues yo creo que la dejamos pendiente aquí el día de hoy para poder alcanzar el pan. Oye, oye, este, Ángel, si me permites, si nada más un saludo a todos. Esta es la última sesión del año, ya no nos vamos a ver. Felicidades a todos por estas fiestas de diciembre, enero. Gracias a todos y que el próximo año nos sea mejor a todos que la actual. Esos son mis deseos. El año pasado, como no hubo reunión presencial, hubo una reunión virtual, un brindis virtual. Ahora, pues a lo mejor y como ya hubo la presencial y algunos no pudimos ir, pues aprovecho para a todos, felicitarlos. Este, mi compañero Jorge, muchas gracias por su exposición. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, felicidades, felicidades a todos. Felices fin de año y que lleguemos al próximo. Igualmente un abrazo a todos, feliz Navidad, que tengan un gran inicio de año, por si no nos hablamos antes de que finalice este año en curso. Gracias, felicidades también. Saludos, Ingeniero Igualde. Soy María Antonieta desde Tijuana. ¿Cuál es la empresa del Inge Alonso? ¿Cómo es? Mucho gusto, María Antonieta. Servi. No sé si escucharon. La empresa se llama Servi Pro. Gracias, felicidades, muchas gracias, muy interesante. Pablo Solorio, San Juan del Río. Ya deja de grabar, Ángel, para los saludos, felicitaciones y besos. Un segundo, ahorita ya cortamos la grabación. Un segundo, ahorita ya cortamos la grabación. Gracias. 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 Gracias.